La tarifa que tenemos legalmente autorizada es de febrero del 2010 y a pesar de la insistencia que hemos hecho ante los distintos gobiernos, hasta ahorita el gobierno del estado, antes por medio de CINDRA, ahora por el sitio de movilidad, simplemente nos ignoran. Entonces imaginen que el alza del combustible, nada más, en los últimos 10 años se ha incrementado un 300% y de ahí vienen encascadas los aceites, las grasas, las reparaciones, el sueldo del conductor, el simple ponche de una llanta, viene de encascada todo de ahí. Y ahora con esto de pirataje, imaginen así un flete que debo cobrar 1.500 pesos, por ejemplo, ellos lo dan en 900, porque no tienen ninguna responsabilidad y que aparte, si hay un evento de falta de otra vez, que se pierdan algo o se roben algo, pues ¿dónde los agarran? Nosotros estamos cautivos, tenemos de logotipos, tenemos de oficinas, digo, somos cautivos, cualquier cosa que pasa, cuando localizan primero a mí, yo sabré de acuerdo con el número de vehículo, quién es, quién es el dueño, quién es el socio. ¿Qué ha pasado con la deuda que arrastraba el ayuntamiento? ¿Qué ha pasado con el adeudo que arrastraba el ayuntamiento con los volqueteros? Mira, gracias a la intervención de Mara, porque era gente de más abajo la que nos estaba ginepeando el dinero, entonces recurrimos a Mara, los seis secretarios generales, para poder, ¿cómo se llama?, agilizar los pagos. Ahorita solo tenemos un mes en fondo, de que nos debemos, un mes en fondo, nada más. Bueno, que son 20 camiones que están ahorita en servicio, y por turno se pagan 1.900, es decir, son 36 mil pesos prácticamente diarios.